Todavía recuerdo el olor del festín, la emoción ante una cena que nunca llegué a probar. Sobre este trono derramé tinta. Tanto tiempo después la mancha sigue en estas pieles. Padre se puso furioso. Esto va a ser una miniatura. Esta estancia, mi viejo lecho. Parecían más grandes cuando era pequeña. Es como si hubieran pasado mil años. A ver, mil años no, pero tiempo sí que ha pasado. A ver, no. Y no poco. Claro, pasamos de vivir aquí a vivir aquí. No. 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 ¡Gracias! 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 Vale Oh mierda ¡Gracias! Debería tener cuidado aquí ¿Estás muy cerca? ¿Dónde? ¡Gracias! ...¡オh! ¡¿Dónde hubo así que no lo he visto?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hol! 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 ¡Data! ¡Hol! ¡Hol! Está helada. Aquí no puedo estar mucho. No, 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 no. Aquí desde luego no es. No, 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 no. No, no. No, no, no. me quedo aquí y me voy a congelar mucho cuidado aquí vale vamos a hacer la atalaya ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es un frío de muerte aquí! Espérate, ¿me puedo subir a él? Ah, no puedo ¡Ah, sí puedo! Ah, no puedo Ah, no puedo Vale Ah, no puedo 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 Vaya, ¿quién será esa niña? Ah, no puedo 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 Ah, no puedo